El Sindicato de Choferes Profesionales realizó la graduación de 199 estudiantes, quienes se prepararon durante seis meses para obtener el título de chofer profesional. Segundo Mosquera, secretario del Sindicato de Choferes, señaló que contar con una titulación permite a los usuarios sentirse confiados, porque al recibir capacitación y formación, se espera reducir los índices de incidencia de accidentes. Desde la escuela hemos venido aconsejando que sean unos buenos conductores, en primer lugar en la conducción, segundo lugar con los pasajeros, tercero con todo el payatón, que sean unos ejemplares como profesionales. Víctor Hugo Espinosa, director administrativo, detalló que en el lapso de 15 días se iniciará un nuevo proceso de formación de conductores profesionales. Necesariamente la nueva formación del conductor profesional abarca una amalgama de materias, de tal forma que la persona conductora no está preparada solamente en conducción, sino también en su formación personal, lo que es relaciones humanas, atención al cliente, y lo que es más, brindar un servicio de calidad a la gente. Queremos formar y estamos formando a la nueva generación de conductores, que es nuestro lema. Queremos cambiar esa ideología y ese pensamiento que tiene la gente respecto a los conductores. Ellos van a ser nuestros embajadores en la sociedad del nuevo conductor profesional. Yo creo que en unos 15 días exageradamente ya estamos nuevamente con las inscripciones para los nuevos conductores. Estamos en trámites en Quito, en la Agencia Nacional de Tránsito, que es el organismo rector que necesariamente nos autoriza el inicio de matrículas y el inicio de clases. Lester Jiménez fue el mejor egresado de la promoción. Dijo que el título le permitirá mejorar su calidad de vida. Feliz y a la vez nostálgico porque se acaba una etapa más en la vida con los compañeros y todo lo demás, los momentos compartidos, para poder movilizarnos en el trabajo, adquirir un trabajo ya estable, debido a que es un título profesional. Familiares mencionaron sentirse orgullosos de acompañar a los nuevos graduados en este día especial. Sí, efectivamente mi hijo ha seguido también esta noble profesión, que es ser chofer profesional. Hoy ha culminado con éxito. Creo que es digno de felicitar a él y a todos los alumnos que hoy se acaban de incorporar. Igualmente agradecer también a los maestros que con su sabiduría han sabido impulsar y han sabido educar que los hoy graduados puedan desenvolverse de mejor manera y así también evitar futuros inconvenientes y accidentes a nivel nacional. Ellos tuvieron un proceso de capacitación muy dedicado a cambiar y moldear su carácter para ser buenos conductores en las carreteras del país. Muy orgullosa y también responsable de las leyes que tenemos que cumplir y poniendo en práctica todo lo que hemos aprendido. El evento duró casi dos horas y estuvo lleno de emotividad tanto de los familiares como de los graduados. Alite ve la Televisión Pública de Napo.